¿Cómo encuentra el mercado agrícola argentino a partir de esta su visita aquí a Precid? Es un mercado que tiene mucha tecnología disponible. Yo acredito que con incentivos necesarios van a tener un resultado muy interesante porque el otro lado es que la desvalorización cambial favorece mucho la exportación. Y eso es muy interesante para el país, pero al mismo tiempo es un desafío porque los costos son muy altos. ¿En qué área se desarrolla usted en KWS? Trabajo exclusivamente con el desarrollo de silaje, híbridos de maíz y sorgo para silaje. ¿Cuáles son los proyectos en los que ahora están trabajando? Estamos trabajando maíz y sorgo para silaje que consigue trabajar con altos rindes de campo y alta calidad en el aspecto de mejor digestibilidad, mayor energía. Y con eso se consigue más resultados satisfatórios de bajar custos y ser más eficiente en la actividad tanto lechera como tambeira. ¿Cómo ve usted justamente... Tambeira y ganadera. ¿Cómo ve usted en los últimos años la actividad ganadera aquí en la región? En la Argentina por años estuvo frenada, pero ahora se ve un fuerte impulso. Sí, exactamente. Debido a la desvalorización cambial que favorece la exportación. Entonces hay momentos que si conseguimos ser más eficientes, podemos lograr mucho con relación a ganar en una escala. Sería más interesante eso. Si tuviera que compararla con la situación en Brasil, hablo de lo que hace no a la productividad, sino a la eficiencia. ¿En qué lugar ubica uno y otro? Son muy similares las situaciones. Entonces tenemos en Brasil también un gran problema. Creo que el problema de América del Sur no es el precio, es el costo. Y hay una agencia muy grande por parte de los productores de ser más eficientes y como las margenes son muy cortas, tienen que investir para tener escala de producción. Entonces es un desafío muy grande, principalmente para productores de medio porte y chiquitos.